La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física organizó el pasado 7 de octubre la Jornada 50 Años de Deportes sin Adjetivos. La jornada tuvo el objetivo de sensibilizar a la población en general sobre las barreras que encuentran en el día a día las personas con discapacidad física, así como los beneficios que supone para este colectivo la práctica del deporte como medio de ocio e integración. 50 Años de Deportes sin Adjetivos fue impulsada y desarrollada por la FEDDF en el marco de la celebración de su 50 aniversario. Durante la jornada se desarrollaron diferentes talleres al aire libre sobre deportes adaptados en los que todas las personas que lo desearon pudieron practicarlos en igualdad de condiciones que los deportistas con discapacidad. El Paseo del Prado de Madrid fue el escenario elegido para esta jornada inclusiva en varios deportes adaptados como atletismo, bocha, badminton, tenis de mesa, ciclismo, esgrima, rugby, hockey, baloncesto, voleibol, slalom, tiro con arco y fútbol, entre otros. Miles de personas se divirtieron en esta actividad compartiendo espacios y materiales con destacados deportistas de la FEDDF. Me parece súper bien que se celebren porque ya no solo dan visibilidad a la gente con discapacidad, como somos nosotros, sino también que pueden ver lo que somos capaces de hacer. Y sobre todo a los padres, que siempre lo digo, que siempre tienen a lo mejor más miedo de que se hagan daño a sus hijos porque tengan algún tipo de discapacidad o lo que sea, pues aquí ven que no, que se puede hacer de todo, tengan lo que tengan. Para nosotros es muy importante porque el deporte es una herramienta de integración fundamental y a través de la federación vamos acompañados de los expertos, de los que verdaderamente saben y podemos conseguir que la inclusión de las personas con discapacidad sea un poquito más real a través del deporte. ¿Y por qué el deporte? Pues porque el deporte simboliza los valores, simboliza el esfuerzo, simboliza autonomía y para las personas con discapacidad es muy importante. En Fundación Repsol una línea de actuación que llevamos trabajando desde el principio es la sensibilización porque tú puedes hacer muchas acciones, pero si no sensibilizas al entorno, al final la integración no es tan real, no es tan plena. Yo creo que es fundamental para la sociedad y para mostrar y quitar un poco la idea de discapacidad como algo malo y todo lo contrario, que podemos hacer deporte como las personas que no tienen discapacidad, incluso podemos hacer deporte juntos, que esa es la idea. El deporte discapacitado en este país está muy avanzado, pero realmente mucha gente no lo conoce. Entonces, Jolín, si lo ves, prueba que te va a gustar, te lo vas a pasar muy bien y hay que disfrutarlo. Pues la verdad es que genial y había muchos deportes que no había hecho nunca y súper guay. El baloncesto nos ha encantado y nos ha parecido súper interesante. Luego también nos hemos estado probando las prótesis, que nos ha parecido bastante más difícil de lo que parece cuando lo ves desde fuera, así que muy bien, la verdad. Además, el Palacete de los Duques de Pastrana acogió un emotivo acto conmemorativo de estas cinco décadas de deporte para personas con discapacidad física en nuestro país, que han hecho posible con su trabajo y dedicación que el deporte adaptado tenga en estos momentos el reconocimiento social que se merece. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Doña María José Rienda, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Don Miguel Carballeda, no faltaron a la cita, donde el presidente de la FEDDF, Don José Alberto Álvarez, ejerció de anfitrión, y la deportista Doña Teresa Perales representó al colectivo de deportistas con discapacidad física, que en estos 50 años, 97 deportistas han logrado medalla en los Juegos Paralímpicos. Hoy estamos de felicitación, primero porque son 50 años de historia, de historia del deporte español, en el cual los deportes con discapacidad física han tenido también un papel muy importante dentro de España. Y la verdad que de felicitación, porque hemos tenido muchos deportistas, desde Barcelona 92 se ha evolucionado muchísimo el deporte, y ellos han sido referentes, y para nosotros es muy importante esa evolución. Entonces, actualmente estamos muy orgullosos de ellos, los que más medallas nos están consiguiendo en el deporte español, son personas con discapacidad, y que para nosotros los cuales nos sentimos muy orgullosos, referentes, sobre todo por la transmisión de valores que tienen hacia la sociedad, y que transmiten, y que para nosotros son tan importantes. Hace 50 años la precariedad y las circunstancias en nuestro país eran muy diferentes y un discapacitado sobrevivía a duras penas. Entonces, hablar del deporte que no estaba entre las prioridades, pues imaginarlo hoy en día es triste. Pero siempre hay un grupo de personas valientes en cada momento, en cada etapa, y que se adaptan a las circunstancias, le echan muchas ganas, mucha fuerza, y sacan sus sueños adelante. Y España es el segundo país en reconocimiento, en conocimiento, y en respeto de la sociedad al deporte paralímpico. Me parece que la labor que se ha hecho desde la Federación ha sido, francamente, una labor increíble, porque no estamos hablando solamente del desarrollo del deporte, sino también de lo que ha significado también la concienciación. Esa evolución que ha habido social en cuanto a la percepción del deportista. Y me parece que es una labor que se ha hecho precisamente desde una federación como esta, pequeñita, que ha creído en un proyecto deportivo y ha creído en un proyecto social y que la ha sabido llevar hasta este punto en el que estamos en este momento. Creo que además un acto especial precisamente para recordar a muchos que ya no están aquí y cientos y cientos de personas que han hecho posible que el deporte adaptado, el deporte de personas con discapacidad física, sea lo que en estos momentos es. Comentábamos que pensar en los años 68 de practicar deporte una persona con discapacidad física cuando casi no podía rodar por la calle si eras usuario de silla de ruedas, si es que tenías una silla de ruedas mínimamente adecuada para tu situación, pues es como una maravillosa locura, ¿no? Y bueno, pues un verdadero placer como presidente de la Federación en estos momentos compartir esta celebración pues verdaderamente entre amigos y amigas que dejan el alma porque el deporte adaptado sea una realidad, porque haya cada día mayor empoderamiento de las personas con discapacidad física y por qué no decirlo, que a través del deporte seamos más felices. Una efeméride muy especial para el deporte español, una celebración de 50 años de deportes sin adjetivos. ¡Vinventa años y por otros 50! ¡Vinventa!